Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como agregar botones y personalizar la barra táctil de mi macbook pro, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Cuando hablamos de Touch Bar, hablamos del nuevo panel táctil multi-touch de calidad retina del macbook pro, el cual se encuentra en la parte superior del teclado justo donde normalmente encontraríamos las teclas funcionales. Esta Touch Bar sirve para todo lo que podamos imaginar, ya que nos permitirá realizar distintas funciones dependiendo de la aplicación que estés utilizando, es decir, se modificará y se adaptará en función de lo que tengas ejecutado en el ordenador. Por ejemplo, al abrir el correo, en la barra Touch Bar aparecerán iconos de enviar, responder y borrar. Y así funciona con cada aplicación. Otro caso es en la galería de fotos. En esta tendrás una vista previa en la propia barra. Incluso al redactar algún mensaje en cada aplicación que admita el uso del teclado, en la Touch Bar podemos visualizar emojis y sugerencias. Y lo mejor de todo es que no debe ser específicamente así como lo hemos expuesto, ya que la personalización de la misma Touch Bar es totalmente posible y versátil. Hoy descubre cómo agregar botones y personalizar la barra táctil de mi macbook pro. Entonces, para agregar botones y personalizar nuestra Touch Bar, vamos a dirigirnos a preferencias del sistema y luego a teclado. Y justo en este apartado, vamos a pinchar en la opción correspondiente a Touch Bar, la cual es personalizar Control Strip. Al pinchar allí, se nos mostrará en pantalla la ventana con cada opción y función y en el Touch Bar los iconos se empezarán a mover. Lo cual significa que ya podemos empezar a agregar y modificar los iconos a nuestra preferencia. Simplemente con arrastrar el icono de la pantalla a nuestro Touch Bar. Y listo. Así podemos ir definiendo cada elemento presente en la Touch Bar. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.